Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el segundo disco de Almendra llamado Almendra o Almendra 2 como se lo conoce en realidad porque tiene el mismo nombre que el debut Hay bandas que hacían eso, bien como Led Zeppelin y todo lo demás que le ponían 1, 2, 3 o ni siquiera se molestaban en ponerle Peter Gabriel también hacía lo mismo, pero bueno acá vamos a hablar de Almendra y del flaco Espineta Vamos a seguir con su discografía, de Almendra 2 hay muchísimo que decir y como saben a mi me gusta ser sincero con ustedes A mi Almendra 2 en un principio cuando lo escuché por primera vez cuando descubrí la discografía del flaco e intenté ir cronológicamente fue uno de los discos que menos me gustó porque lo tomé como una continuación cuando en realidad hay que tomarlo de manera completamente diferente y aislarlo de lo que es el debut de Almendra ¿Y por qué digo esto? Mientras el debut de Almendra es un disco elevadamente artístico con un sonido muy especial y teniendo en cuenta que tiene cierto concepto, bien digamos que Almendra 2 es completamente todo lo contrario a lo que fue en su momento el primer disco de Almendra digamos que es como el reflejo, el hermano maldito de lo que fue el debut de Almendra lo único parecido que tienen es la gran calidad de composición que tienen cada uno de los discos pero en sí son discos extremadamente diferentes que mostraba también como la propia evolución de no solo el flaco espineta sino de toda la banda iba mucho más rápido de lo que era la aceptación del público algo parecido con lo que pasó en su momento con su generis, bien pero obviamente obviando que Almendra digamos fue pionera en ese sentido en cambiar tan rápido de estilo y cambiar tan rápido de maneras de componer más teniendo en cuenta que había cuatro o mejor dicho tres grandes compositores dentro de la banda pero vamos a hacer un poquito de historia el primer disco de Almendra, el debut, marcó como dije en el video anterior un antes y un después dentro de lo que era el rock en Argentina se empezó a tomar más en serio los discos Almendra digamos que fue pionero en el sentido de no solo pensar en un concepto sino darle mucha importancia a todo lo que tenía que ver el disco y desde ahí el flaco espineta sintió que tenía muchísimo pero muchísimo para dar a ver, no quiero que se me cierre bien, perfecto entonces se puso a cranear el próximo plan de Almendra empezó a ver cuál era el próximo paso a seguir él no quería solamente un segundo disco el flaco evolucionaba muchísimo más rápido que sus compañeros y pensó en hacer en una especie de ópera rock y hay que tener en cuenta lo siguiente estamos hablando del año 1970 el término ópera rock se manejaba en Europa por el tema del lanzamiento de Tommy y no fue la primera ópera rock Tommy de lo Ju, pero sí fue la más representativa pero acá en Argentina ni siquiera se conocía el término ni siquiera se sabía porque el disco conceptual había sido ya el primero pero el flaco quería ir un paso más allá quería llevar una historia dentro de un álbum y hablar de eso en el año 1970 y en un país como este era una cosa de no creer que ni siquiera lo comprendieron bien los compañeros del flaco espineta esto creó que el flaco sintió que Almendra de alguna forma iba hacia un lado que ni siquiera sus compañeros estaban con ganas de atreverse a tanto entonces esto empezó a desgastar a la banda fue eso como también fue que el flaco sentía que lo que había logrado Almendra que los hacía diferentes a los demás era la gran profesionalidad que tenían que se juntaban a ensayar constantemente y ensayaban, ensayaban, ensayaban y en ese tiempo ni el Miro ni ninguno de los demás estaba tan enganchado con el tema de seguir ensayando tanto y digamos como que el flaco sintió que los demás le estaban perdiendo las ganas a Almendra le estaban perdiendo las ganas a lo que era la banda entonces ahí se empezó a hablar del tema de la separación de Almendra sí, antes de sacar el segundo disco ya estaban hablando de separarse lo que ocurre también es que la banda le planteó a Luis Alberto que querían tener más peso en las composiciones querían también ser ellos parte de lo que era crear canciones componer canciones tener mucha más importancia dentro del álbum y lo lograron de alguna forma con este Almendra 2 esa es la cuestión por la cual Almendra 2 es un disco doble y esa es otra de las cosas revolucionarias de su época hablar de un disco doble acá en Argentina en el año 1970 también es una cosa de locos porque no solamente en ese tiempo se lanzaban discos sencillos bien, en el sentido de singles que era lo importante sino que al LP per se no se le daba demasiada importancia era como un añadido para acompañar a los singles y Almendra ya estaba hablando de hacer un disco doble bien, un disco doble porque no solamente tenía muchas canciones sino que eran extremadamente buenas bien, se empezó a hacer este disco y ya se empezó a cranear como el último disco de Almendra al menos de su primera etapa bien, después vendrían otros más pero lo que es su primera etapa se cierra y se termina con Almendra 2 y cuando empiezan a hacer la creación de Almendra 2 bien porque yo hasta ese yo hasta investigar para este disco o mejor dicho para este video yo creía que Almendra 2 había surgido y después pensaba en la separación pero no se pensó mientras hacía este disco bien, y hay que tener en cuenta lo siguiente esto es un dato que hay que explicarlo un poco siempre se creyó que Almendra 2 fue hecho bajo los efectos del LSD bien, de una droga muy popular hongos alucinógenos bien, el cual parece que los muchachos de Almendra eran bastante fanáticos en ese tiempo esa es una verdad medias porque el único que componía estando bajo sus propias palabras de pepas bien era el flaco Spinetta los demás no tomaban LSD no querían saber nada con dicha con dicha droga y el que iba hasta componer bajo esos efectos iba a grabar era Luis Alberto Spinetta hay que tener en cuenta esto porque no todo el disco está marcado por los efectos del LSD bien marcado esto vamos a hablar un poquito del disco yo vuelvo a decirles y vuelvo a serles franco yo cuando escuché por primera vez Almendra 2 ya era unos 5 años bien acá lo tengo no fue un disco que me sorprendió no fue un disco que me impactó es más me pareció muy inferior al primero de Almendra porque después de todo la culpa fue mía porque estaba encasillando el sonido de Almendra en lo que fue el primer disco que era un folk muy elaborado muy artístico muy bien hecho con muchos detalles con muchas cosas que resaltar pero al mismo tiempo no dejaba de salir o de encasillarse dentro de lo que era el folk y Almendra 2 es un disco muchísimo más versátil muchísimo más abierto en el cual se nota bastante que querían ir a un lugar mucho más eléctrico mucho más psicodélico por decirlo de alguna forma el flaco Espineta diría años posteriores que Almendra 2 estuvo muy marcado por su fanatismo a Manal la banda de Argentina que había surgido junto con ellos pero Manal era blues mientras Almendra era algo muchísimo más artístico bien y en este disco mostraron más que nada por parte de Edelmiro bien ese fanatismo por los sonidos de guitarra fuerte por los acercamientos al blues y si se quiere también al hard rock que estaban tan en boga en ese tiempo más que nada el hard rock digo preferentemente en Europa bien Almendra siempre fue una banda extremadamente adelantada a su tiempo porque este disco suena mucho más hard rock de lo que suena el debut de Manal que no deja de ser blues no básico bastante potente pero que no deja de ser blues bien y esto se acercaría más al sonido de los primeros papos blues bien sin el talento increíble y maravilloso que tenía papo como guitarrista y hasta como creador de riff impresionantes pero si con cuatro músicos increíbles que hacían un disco que fue revolucionario para su tiempo para mí Almendra 2 está muy pero muy avanzado en el tiempo y creo que acá en Argentina no se hicieron muchos discos como Almendra 2 bien tal vez Color Humano fue la única banda que siguió la estela la banda de Delmiro bien fue la única que siguió la estela de Almendra 2 pero después lo que fue Pescado fue algo completamente diferente y aquelarres ni hablar bien vamos a ir al disco en sí disco doble que se puede decir del disco doble cuando uno tiene que hablar de un disco doble siempre va hacia dos lados o tiene mucho material y merece serlo o tiene o se hace extremadamente largo se hace extremadamente extenso y muchas veces ser doble es más porque los 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 personajes o los músicos de dicho disco no quieren dejar afuera canciones que les pertenece bien y yo creo que Almendra 2 hay de las dos cosas bien si hubiera sido un disco simple hubiera sido un disco mejor yo creo que esto se puede decir de cualquier disco doble salvo raras excepciones como puede ser Blon on Blon como puede ser el álbum blanco como puede ser yo creo que hasta discos dobles como The Wall discos dobles como Tommy bien que en su momento fue doble tranquilamente podrían ser mejores siendo un solo disco y lo mismo tal vez se puede decir de Almendra Almendra 2 pero al mismo tiempo cabe resaltar que que canciones sacas de Almendra 2 o sea creo que tiene vida propia como doble creo que sin ser un disco conceptual es un disco que le da una riqueza y una una riqueza de matices de variedad de sonidos al álbum que hace que Almendra 2 sea Almendra 2 si sería un disco simple no tendría esa cantidad de colores de sonidos y nos estaríamos encontrando con un disco que sería tal vez a nivel compositivo mejor pero no tendría el alma y el espíritu que logra conseguir Almendra con su segundo álbum bien con su segundo disco así que de alguna forma que Almendra 2 sea un disco simple un disco doble y no sea simple es una buena noticia bien es una muy buena noticia y a ver cabe resaltar lo siguiente también el disco es doble porque el flaco espineta tenía la idea y él estaba creando el concepto de la opera rock que se iba a terminar haciendo que después no se hizo que el nombre era lo tengo anotado se llamaba señor de las latas bien y de esta y de este trabajo salieron después varias canciones de discos solistas de 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 espineta como kamikaze como a 18 minutos del sol y todo lo demás pero también hay unas canciones que fueron y comparten este disco también no pero principalmente el que también tiene muchísimo peso dentro del disco es Elmiro Molinari sin lugar a dudas y es más me parece que el sonido de Almendra en este disco bebe muchísimo más de la idea de Elmiro de su idea musical a lo que espineta tenía de idea en ese momento me parece que el primer disco de Almendra es mucho más espinetiano y este es mucho más color humano dentro de lo que color humano iba a ser esto es malo en absoluto para nada porque muchas de las canciones de Elmiro están a una altura muy muy grande pero también las canciones del flaco cumplen su función y siguen un sonido mucho más psicodélico no tan folky un poco más rockero cercano a lo que después iba a ser pescado pero no tan agresivo como el primer disco de pescado pero siguen estando ahí las composiciones maravillosas líricamente musicalmente melódicamente que el flaco no se iba a tener acostumbrados durante toda su carrera pero el que también debuta en este disco como compositor sin lugar a dudas es del Guercio del del Guercio soy muy malo con los apellidos chicos que después iba a tener junto con su compañero Rodolfo García iba a crear Aquelarre bien tengo un muy mal día con los nombres chicos disculpen pero iban a crear Aquelarre y Aquelarre iba a ser una banda más que nada de rock progresivo bien y es muy bueno acá se nota la gran calidad de los tres compositores principales que tenía Almendra en este disco porque ninguno de Centona no hay temas flojos porque los hace tal músico tal compositor los temas flojos son porque tal vez desentonan dentro de la idea principal del disco y a ver cabe señalar lo siguiente como en casi todo disco doble el disco uno es bastante mejor que el disco dos esto es una norma que casi siguen la gran mayoría de discos dobles de la historia porque no sé pero casi siempre es así el primer disco es bastante superior a lo que es el segundo y Almendra 2 no es la excepción en eso si bien el disco 2 está bastante bien tal vez el disco 1 sale un poquito perdiendo por esa composición tan larga que tiene que es Agnus Dei bien que a ver yo dije que el momento instrumental del primer disco de Almendra era el punto bajo del disco y acá es como al menos es un poquito más psicodélico me parece mejor este y aparte se escucha muchísimo mejor porque la producción de Almendra 2 es bastante mejor me parece mucho mejor este momento instrumental que el del disco debut pero al mismo tiempo tal vez se hace extremadamente largo si bien Molinari la rompe la descoce con la guitarra pero bueno el primer disco tiene grandes canciones como es Toma el Tren hacia el Sur que habla del movimiento hippie que se estaba surgiendo en Argentina que tenía la costumbre de ir hacia el sur del país bien a vivir una vida mucho más hippie mucho más libre y cagarse un poco de frío todo hay que decirlo chicos de alguna forma después viene Shingle que es un tema cortito con una melodía bastante interesante tema cortito hay varios temas cortitos en este disco no sé si ir canción por canción porque es un disco extremamente largo pero bueno después viene el primer tema de Molinari que no tengo idea que musicalmente es un blues muy interesante muy bueno después viene Camino Difícil que es el primer tema del Huelcio que es una especie de balada blusera psicodélica bastante interesante y Rutas Argentinas que es el single del disco que en realidad era un single que había lanzado antes Almenda pero que lo volvieron a grabar para este disco y esta versión es mucho mejor o tiene mucha más potencia de la que se conocía dentro del lado B de un single de Almendras que no recuerdo el lado A cual era no recuerdo cual era el lado A no voy a decir algo que no conozco pero bueno como ustedes pueden ver casi todos los Almendras sacando el amigo García componían todos bien y hacían un muy buen trabajo de composición Molinari de alguna forma acá se recibe como gran compositor y Color Humano más adelante mostraría que no solamente se desgastó en este Almendras 2 y del Flaco bueno Nicalar y del Huercio después haría Aquelarre y todo es historia y todo es maravilloso bien así que después de todo el lado 2 también arranca con Parvas un tema precioso hermoso del Flaco que a mí en lo particular me gusta mucho tanto musicalmente como melódicamente y después pero para mí el gran tema del disco 2 es Los Elefantes bien para mí Los Elefantes a nivel lídico es la muestra de lo que después iba a ser el Flaco Spinetta me parece que es el tema más spinetiano que muestra el futuro del Flaco con una con un arreglo compositivo brutal increíble musicalmente es muy bella se extiende demasiado o es demasiado larga tal vez sí pero un poco la gracia es esa atmósfera que logra la canción teniendo en cuenta el tiempo que dura ¿no? y después el disco tiene algunas canciones como Carmen de del Gobercio que era dedicada a su novia creo que era bien y bueno Obertura que es un tema que iba a abrir la ópera rock que al final no se pudo hacer y bueno y después de este disco harían entrevistas diciendo que se separaban es clásica y mítica ya la 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 frase de Almendra no se separó sino se multiplicó que creo que la voy a poner en la miniatura que está bastante buena porque bueno después como ya lo he dicho iban a aparecer muchísimas bandas más y bueno y esto era recién el principio de la carrera de estos cuatro monstruos que después se juntarían en el año 1080 1981 y sacarían más material pero la primera etapa de Almendra verdaderamente termina con este Almendra 2 disco muy bueno disco eléctrico muy diferente a lo que es el primer Album de Almendra y el cual yo les puedo llegar a recomendar bastante si les gusta el hard rock psicodélico de fines de los 60 Almendra 2 no los va a desilusionar siendo un disco doble no cansa eso es lo que tiene lo podés escuchar varias veces seguidas que cada vez que lo escuchás le encontrás diferentes matices las canciones que al principio no te gustaron te terminan cerrando las que no las que te cerraban en un momento le encontrás otro matiz en otro y esa es la magia que tiene casi todo todo disco de Almendra tiene esa magia bien así que bueno chicos espero que les haya gustado este video lo dejo en sus manos que hago sigo con la discografía de Spinetta solamente me doy una vuelta por color humano me doy una vuelta por aquelarre hago cada uno de los discos de color humano hago cada disco de aquelarre aparte de los de pescado rabioso tengo en cuenta Spinetta Landier no lo tengo lo dejo en sus manos ponganme en los comentarios que quieren que haga y yo por ustedes lo hago no tengo ningún problema así que chicos gracias por ver el video nos vemos en la próxima abajo abajo en la descripción le dejo el Discord le dejo Facebook le dejo Twitter y le dejo Instagram ahora tengo Instagram mira ahí voy a estar subiendo fotitos de cosas que bueno de música y todo lo demás ustedes ya saben cómo funciona Instagram así que nos vemos en la próxima adiós chau chau